Hola chicos del segundo de secundaria, les saluda su profesora Maribel Mamani Martínez del curso de educación cívica. Hoy hablaremos sobre la constitución del Perú. ¿Cuál es la primera idea que nos viene a la cabeza cuando oímos hablar de una constitución? Ustedes conocen estos personajes, ¿cierto? Cuando ellos debaten o tienen intercambio de palabras, siempre mencionan una palabra, que es respetemos la constitución. Para ello vamos a definir, una constitución es la ley fundamental de un estado. La constitución es la norma jurídica más importante de un país, porque da un sustento. Está en la cúspide del sistema, ninguna otra norma inferior puede contradecir. ¿Y cuál es el origen? Fue como consecuencia de las revoluciones burguesas del siglo XVIII, de la revolución francesa de 1789 y la independencia de los Estados Unidos de América, que se empieza a hablar de un conjunto de reglas aceptadas y respetadas por todos los ciudadanos sobre las cuales se organiza o constituye la sociedad. Es por esta razón que a los textos que contienen estas reglas se les conoce como el nombre de constitución. La constitución política del Perú es la carta magna, quiere decir, ley de leyes, sobre la cual reposan los pilares del derecho, la justicia y las normas del país. Esta controla, regula y defiende los derechos y libertades de los peruanos y organiza los poderes e instituciones políticas. Actualmente nuestro país está regido por la constitución de 1993. Está regido en el gobierno de Alberto Fujimori, los cuales muestran dos pilares. Uno, el respeto a los derechos humanos, tiene su origen en la dignidad, libertad e igualdad del ser humano. Por eso las constituciones contemplan una larga lista de derechos, como el derecho a la vida, la libertad de expresar ideas, el derecho al voto, etc. Entonces el primer pilar habla de los derechos de las personas. El segundo, la división de poderes, mencionan cuáles son los órganos más importantes del Estado y cuáles son las funciones de cada una, estableciendo entre ellos diferentes mecanismos de control. Para ello mencionan las funciones del poder ejecutivo, presidido por el presidente y sus ministros, funciones del poder legislativo, que está compuesto por los 130 congresistas y del poder judicial, que encabezan los jueces. Vamos a hablar acerca de la estructura de la constitución de 1993. Consta de seis títulos, 26 capítulos, 206 artículos, 16 disposiciones finales y transitorias. Ahora vamos a hablar del título número uno. ¿Cuál es el tema de la persona y de la sociedad? ¿De qué se trata? De los derechos fundamentales de las personas. Uno, derecho a la educación, derecho a la libre expresión, derecho a la libertad, el derecho al voto y de ser elegido. Y otros derechos más. El segundo capítulo habla del tema del Estado y la nación, fundamentos del Estado y la nación, donde nos dice que ningún ciudadano peruano debe obedecer a un gobierno usurpador porque está violando la constitución y las leyes. Esto significa que los ciudadanos peruanos pueden revelarse y no obedecer los mandatos de quienes pretenden derrocar a un gobierno elegido por el pueblo libremente. También habla acerca de la nacionalidad. Son peruanos por nacimiento todas las personas que han nacido en el territorio del Perú. Y también son los nacidos en el exterior de padre o madre peruano y también los que se han nacionalizado. Capítulo número, título número tres del régimen económico, que trata de fundamentos de nuestra economía. Quiere decir que el Estado, para orientar el desarrollo del país, aprueba las empresas privadas a su funcionamiento, siempre y cuando protegiendo a los trabajadores. También el Estado da libre tenencia y disposición a las monedas extranjeras, que en la actualidad usamos euro y también el dólar. El Estado también defiende el interés de los consumidores y usuarios. Si ustedes tienen a un reclamo o no están satisfechos con un servicio público o privado, pueden pedir su libro de reclamaciones y asentar un reclamo. Ahora voy a hablarles de dos temas importantes que están pasando en la actualidad. Ustedes recuerdan que el presidente Vizcarra disolvió el Congreso, ¿cierto? Bueno, él aplicó la Constitución, que dice en el artículo 133, que el presidente Vizcarra puede disolver el Congreso siempre y cuando éste haya negado dos veces el voto de confianza. Y así fue. El otro ejemplo es el estado de emergencia. Según el artículo 137 de la Constitución, solo es posible declarar el estado de emergencia cuando exista una perturbación de la paz o del orden interno, de catástrofe o de graves circunstancias que afecten la vida de la nación. En este caso, está afectando la vida debido a la pandemia del COVID-19. Muy bien. Para ello, es importante conocer nuestra Constitución Política del Perú. Bueno, chicos, espero puedan resolver su ficha de aplicación. Y espero verles pronto. Que tengan un buen día. Hasta luego.